La pluma con criterio Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en psicología y adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. Hoy conversaré sobre la importancia de las habilidades socioemocionales en niños, niñas y adolescentes. He preparado algunas cápsulas en las que abordaré el tema de habilidades socioemocionales, por lo que comenzaré por definirlas. Las habilidades socioemocionales son comportamientos, destrezas y actitudes que permiten a las niñas, niños y adolescentes a conocerse mejor a sí mismos. Les ayuda a identificarse como personas responsables y como parte de un grupo, ya que las habilidades socioemocionales les permite relacionarse con los demás, especialmente con sus iguales, de manera saludable. Pero, ¿por qué son importantes las habilidades socioemocionales en la niñez? Pues son importantes, ya que se ha demostrado que el déficit en estas habilidades genera problemas, especialmente cuando son adolescentes, jóvenes y persisten aún en la vida adulta. Por ejemplo, adolescentes que normalmente se meten en problemas porque insisten en arreglar las diferencias que tienen con otras personas a golpes, o adultos que tienen la incapacidad para seguir reglas. Por ejemplo, cuando se vive en un conjunto habitacional, normalmente hay dos o tres personas que no siguen las reglas, y que de hecho construyen sus propias reglas, generando dificultades con otros vecinos. Como dejar los autos estacionados en lugares prohibidos, o permitir que sus hijos hagan destrozos en zonas comunitarias. Bueno, seguro que conoces a alguna persona con ese tipo de comportamiento, pues esto evidencia a personas con una clara dificultad en sus habilidades sociales y emocionales. Hoy día sabemos que las habilidades socioemocionales consisten en conocerse mucho mejor a sí mismo. Por ejemplo, saber qué es lo que le provoca enojo, tristeza o alegría, o conocer cómo se actúa cuando se siente muy enojado o muy emocionado. El control de las emociones es otra conducta que forma parte de las habilidades socioemocionales, y se refiere a la capacidad de controlar lo que se siente o se piensa sin lastimar a otros o a uno mismo. Aquí también entra el control que se tiene para terminar un trabajo que ya se comenzó, sin postergarlo o sin distraerse. También es la capacidad para gestionar el tiempo. Y lo más importante es que desde la etapa preescolar, niños, niñas, tienen la capacidad para aprender a controlar sus emociones. Y los berrinches son un claro ejemplo de no tener habilidades socioemocionales. Porque si las tuvieran, los niños y las niñas aprenderían a solicitar lo que necesitan, sin ninguna necesidad de gritar, pegar o llorar. En la próxima cápsula te seguiré contando sobre las habilidades socioemocionales en la niñez y su repercusión en la adolescencia, incluso su asociación con adicciones. Te invito a que continúes escuchando Criterio Noticias en la radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hasta pronto.